Su verdad me da vida, su verdad, su silencio es mi familia, sus valores mi lucero, que los sepa el mundo entero, que yo estoy, que yo estoy, siguiendo sus huellas, siguiendo sus huellas, siguiendo sus huellas, siguiendo sus huellas. Agradecido de que usted forma parte de nuestra familia, siguiendo sus huellas, desde Santo Domingo, República Dominicana, nuestra parroquia El Buen Pastor, le manda un beso, un abrazo y toda la gracia que solamente puede venir de arriba. Amén. Viviendo aquí el privilegio y el compromiso de llevar la palabra de Dios a los confines del mundo entero, de lo cual usted es parte, usted es llamado a ser sal y luz del mundo. Y para eso contamos con la Santísima Trinidad que celebramos en el día de hoy, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Él decidió hacerse presente en tres personas, las cuales usted debe conocer íntimamente, porque cada una de ellas nos tiene un regalo especial para nuestra vida. No existe comprensión humana capaz, no humana, científica, sabiduría, no hay forma de que una persona de simple entendimiento pueda tener una clasificación real de lo que significa Dios Trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. No es comprensible de que Dios Padre envíe a su Santo Hijo a sacrificarse por mí y tengo al paráclito del Espíritu Santo que escucha, que aboga, que trabaja a mi favor y es una misma persona. Es incomprensible. Así es, y en distintos programas a través de los años que hemos hablado sobre el tema, pues hemos buscado que sacerdotes nos aclaren. Hoy tenemos al Padre Catalino Tejada, nuestro párroco y director, quien nos va a hablar sobre eso. Y cuando estuvimos investigando, pues vimos que la Palabra de Dios está en 21 versículos, lo que es la Santísima Trinidad actuando. Y elegimos dos en el día de hoy. Hay uno de Lucas, uno y hay otro en Mateo 3. El de Lucas está relacionado directamente a cuando la Virgen María recibió el anuncio. Y el de Mateo está relacionado al bautismo del Señor. Vamos a escucharlo por si usted cree que la Santísima Trinidad es un dogma de la Iglesia. Está en la Palabra de Dios. Todo el que se considera cristiano debe creer en que Dios es trino y uno. Ahora, si usted cree en otra cosa, pero en la Palabra de Dios lo dice. Vamos a escucharlo. Respondiendo el ángel le dijo, El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el santo niño que nacerá será llamado Hijo de Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Después de ser bautizado, Jesús salió del agua inmediatamente. Y he aquí los cielos se abrieron. Y él vio al Espíritu de Dios que descendía como una paloma y venía sobre él. Y he aquí se oyó una voz de los cielos que decía, Este es mi Hijo amado, en quien me he complacido. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Pues ahí ya vimos como la Palabra de Dios nos llena de sabiduría, nos llena de conocimiento. Y también tenemos un segundo segmento. Tenemos a nuestra hermana Rosa Iris. ¿Qué hay para ver? Hay tanto en Santo Domingo, en nuestra república, pero si no queremos salir del hogar, miren, hay una belleza. Al mismo tiempo hay tanta contaminación, pero vamos a tomar lo bueno. Hay tanta belleza para mi corazón, para compartir en familia, para poder, inclusive hay una serie que, aunque no es católica, de Showsen, Los Elegidos. Ella la va a mencionar en su segmento. Es maravillosa, es totalmente instructiva. Y es una cosa que solamente puede ser inspirada por el Espíritu Santo. Dese la oportunidad de compartir con nosotros lo que Rosa Iris tiene para usted. Así es. Así que, bienvenidos a Siguiendo sus Huellas, un programa, como siempre, cargado de información, de formación, del amor de Dios, del Espíritu Santo. Y al final cerramos con una hermosa oración para que la hagamos juntos en familia. Todo nuestro cariño, le da Siguiendo sus Huellas. ¿Qué hay para ver? Para saber lo que pasa, o trama a nivel nacional, internacional, tu capilla, tu parroquia, tu iglesia, el Papa, ¿qué hay para ver ahora en Siguiendo sus Huellas? Y le voy a agregar este mes, ¿qué hay para hacer también? Porque nos preparamos para el verano o las vacaciones estudiantiles, ¿verdad? Pero vamos allá. Vengo por aquí, voy a iniciar con algo que me ha encantado, me ha dejado impactada, de Chosen, los elegidos. Y textualmente voy a leer esto. Dice, No importa dónde se encuentre en su viaje con Cristo, ya sea en una de las muchas personas, en los evangelios que se encontró con Jesús después de un pasado horrible, sin él, o que sea un Nicodemo, que ha sido un miembro del equipo de Dios toda la vida. Jesús ha demostrado una y otra vez que tenemos mucho por aprender e innumerables rasgos que deben cambiar. De Chosen es una serie hermosísima, Los Elegidos, que la puede encontrar en YouTube, pero si busca información puede descargar la app y ahí ver primera y segunda temporada, ya vamos por la segunda, ¿eh? Pero usted tiene que verla. Mire, en la Biblia misma nos dice muchas cosas se han escrito, pero muchas no que pasaron porque no darían todos los libros de la vida. Entonces ahí de manera natural, yo digo de manera sencilla, natural, o cosa creativa, usted encuentre esa vida de Jesús, pero no solo de Jesús, sino de los discípulos. Puedo decirle que a mí me impactó la vida de María Magdalena en ese momento que Jesús le dice María Magda. Señores, búsquela y véala y de seguro que usted no será igual después de este momento de ver la vida de esa gente que la conocemos como discípulos, que lo conocemos como el primer papa, que la conocemos como la primera mujer y la segunda. ¿Pero qué hay detrás de eso? Lo encuentra ahí en esta serie de Cho Sen. No lo olvide y véala, que no se va a arrepentir. Segunda parte. Vengo con mi video de Saulo Hidalgo porque él siempre está al día, a la vanguardia y me encantó para que te levantes. Mire, que estamos de fiesta y algunas veces uno siente como que está antes y la cuaresma como que regresa y no estamos en cuaresma. ¿Para qué te levantes? ¿En qué necesitas levantarte? ¿O qué necesitas levantar? ¿O a quién necesitas levantar? Vaya y véalo. Saulo Hidalgo. Y por último, la que me gusta, ¿verdad? La hermana Glenda. Deja de ser víctima. Este es reciente, es cortito. Ella en unos 13 minutos te lleva para encontrarte con ese yo a actuar, a ver qué estás haciendo con él y cómo te estás manejando. Porque nosotros mismos, muchas veces, sin darnos cuenta, nos hacemos víctima de los demás y de nosotros mismos. Y en estos días que nos vamos preparando para las vacaciones, como dije, hay mucho que ver. ¿Ya usted vio a Juana de Arco en YouTube? Mire, señores, eso hay que verlo. Hay que sentarse, hay que ver como esta mujer en ese momento donde la mujer no existía. Juana de Arco, véala, siéntese. Son como unas tres horas, ¿verdad? Porque se acaba y vuelves, pero no te cansas. Mire, señores, que pocas veces uno se cansa. No te cansa, además está en HD, que es digna de ver. Véala. Y vuelvo y me termino con el tesoro oculto de la iglesia, el despertar de un gigante. ¿De qué trata esta? Bueno, trata de una santa de nuestra iglesia que me encanta porque ella quería entrar al convento y, como pasa hoy todavía, sus padres no querían. Pero no solamente eso. Gente de la iglesia no quería que ella entrara ahí. Ve a ver qué pasó con su vida y cómo ese nombre de Verónica, que ese no era su nombre, pero la relacionaron con ese dolor que expresó la Verónica en el Viacrucis de Jesús. No se va a arrepentir. Eso se lo dejo de tarea para que en estos días aproveche y lo vea también con toda su familia y sus hijos. Y en ese mismo orden, tengo tres páginas web. La primera, con mis hijos. Manualidad en casa. Educación. Tareas. Como para mantener la familia activa. Porque algunas veces en casa, como que ya no nos acostumbramos a estar y no sabemos muchas veces qué hacer. Pues entre y entérese qué puede hacer con sus hijos. Cosa sencilla. Que la disfruten. Y por ahí mismo me voy a Hogar Manía, que es una página que te enseña muchas recetas que puedes hacer con tus hijos. Sencillas, económicas, pero también el postre. Y de manera natural, que vivimos ahora en una vida natural, muy light, light no se deje engañar, pero natural sí. Véala. Y la tercera, psicología y mente. Tiene todo tipo de juegos en familia, pero no juegos electrónicos. Algunas veces esos juegos que nuestros hijos no conocen y que nosotros vivimos anteriormente. U otras novedades. Entra, aproveche estos días y vívalo en familia. Que no hay mejor regalo que eso. Bien, dos libros. Uno, los cinco lenguajes del amor en los niños. Yo sé que mucha gente se ha leído los cinco lenguajes del amor de Gary Chapman, pero en los niños, que es una portada verde, usted no se va a arrepentir. Los que ya hemos leído el primero, los relacionamos y como que nos ayudó con los niños, pero este va de manera precisa. Tenemos mucho amor para nuestros hijos y como que sabemos amarlos y abrazarlos, pero qué chulo sería que el niño se sienta también amado, identificado y como que, wow, mi mami sí como que está con esa forma de afecto para lo que su niño necesita. Léalo. No es muy largo y está en cuesta. En la mayoría de las librerías, incluso en la sirena, valga la cuña, la sirena por favor venga, ahí la puede encontrar. Y el otro es, ¿cómo te sentiría si pudieras ganar todas tus batallas? O estás frustrado en ocasiones porque estás peleando con algún gigante, pues aprovecha y lee este libro. No tengas miedo, Dios peleará tus batallas. Así que ahí tienen dos libros, buenísimo y siempre adaptados a la época porque siempre necesitamos encontrar dentro de nuestros niños qué quieren, qué tienen, qué hacen, qué necesitan. Bien, las actividades nacionales, me he ido con todo lo que viene en estos días. Hay mucha propaganda, señores. Hay muchos campamentos que anuncian, pero atento, no todos los campamentos son para sus hijos. Revise primero quiénes van a dirigir esos campamentos, qué personas lo harán, cuáles son las características o las creencias. Es muy importante. Sus hijos no pueden estar en todos los campamentos, pero camine en su ciudad, visite los museos. ¿Cuánto hace que usted fue al jardín botánico y vio el sendero del Taíno y vio el mariposario y ese querido jardín japonés que siempre es como una foto? Vaya y visítenlo. ¿Cuándo fue la última vez que fue al zoológico? O al acuario que lo restauraron. Eso está hermosísimo. Los tres ojos que fui reciente. Está muy bonito. El Mirador Norte. Señores, El Mirador Norte tiene cinco puertas, pero hay una que tiene los pedalones, que son esos barquitos que usted se sube y con sus hijos entre todos pedalean. Vaya y disfrute estos días. Sus hijos, su familia se lo agradecerá. Por favor, eso le va a ayudar a desconectarse. Intente ponerlo en modo avión cuando se vaya a esos lugares. Y por último, de lugares, la zona colonial. Señores, ahí hay una inmensidad de museos. ¿Usted ha ido al Museo de la Porcelana? Que hasta un baño de porcelana completo hay con tres bañitos como el de la papá, la mamá y los dos hijos. Es hermosísimo. Museo de las Casas Reales, Museo de la Resistencia, el Panteón Nacional, Museo del Larimar. ¿Usted ha ido al Museo de la Resistencia? Vaya y conozca la historia. No hay mejor forma de educar a nuestros hijos y que se aprendan cosas que palpándola, viéndola, tocándola y caminando por ellas. Estos días son especialmente para eso. Haga su calendario en este verano que inicia y que este verano sea diferente. Y estoy seguro que su familia, sus hijos, usted no lo olvidará. Bueno, en días pasados hablamos del viaje del Papa que era a Malta, ¿verdad? Y que el objetivo era ese acercamiento a los migrantes. Pues sí, el Papa fue. Ese viaje fue hermosísimo. Me quedo con unas imágenes y hasta ahí lo voy a dejar porque lo van a ver ahí breve, donde los niños le hicieron dibujos al Papa y cuando él llegó, que se bajó del avión, los niños se le fueron entregando. Lo que me llamó la atención es la sencillez. En hojas sueltas se le entregaron los dibujos y con qué amor, con qué cariño el Papa recibió todo eso, aunque me dio muchísima, no sé, se me movió el corazón porque lo vi un poco desmejorado, caminando muy lento, muy cojo, pero realmente que la alegría de visitar esos lugares es como si nos visitara a nosotros. Y bueno, ustedes saben que el Papa tiene que seguir trabajando y viajando, pues tiene ahí pendiente. Ahora para julio volverá a África para visitar la República Democrática del Congo y eso es del 2 al 5 de julio y luego se desplazará a Sudán del Sur del 5 al 7 de julio. Dice, por fin Francisco podrá cumplir su sueño de conocer el joven y golpeado país del Sudán del Sur. Siga este viaje de cerca y vea como el corazón de muchos se estremece, pero el nuestro a ver como él se acerca a las personas que más lo necesitan se llena, se lo aseguro. Y también está pronosticado que irá a Canadá, ustedes saben que ahí hay una cuenta pendiente para pedir perdón por los abusos cometidos a los niños, maltrato, todo tipo de abusos y él ha tenido eso desde antes de la pandemia y entonces este año parece que podrá llegar hasta allá. Ojalá que Dios le permita tener buena salud porque saben que en días pasados tuve una situación con una pierna y que pueda llegar a esos corazones y pedir perdón a todo el mundo por tantas situaciones que han pasado. Bien, entonces voy cerrando, voy cerrando y les recuerdo que no puede dejar de ver de Chosen, los elegidos. Es una serie que te lleva a ver a ese Jesús de aquí, del que camina conmigo, del que tiene situaciones, pero a esos discípulos que tuvieron vidas difíciles, encontradas, familias, necesidades. Señores, cuánto sufrimiento, lo mismo que vemos hoy, porque el Señor llega ahí. Por eso dice, no importa la situación en que te encuentres o cómo haya sido tu encuentro con Cristo, esta serie te da mucho más, te lleva y por si acaso te permite identificarte con un personaje. ¿Por qué? Porque ahí hablamos un poco de su historia, de su pasado y es que nuestro pasado define nuestro futuro. El Señor nos recuerda nuestro pasado para rompernos, nos recuerda nuestro pasado porque puedes levantarte, porque yo puedo levantarte, porque puedes dar más, porque puedes cambiar tu historia. Y te dejo con esta frase, mírala en pantalla, léela conmigo. Tenerlo todo para disfrutar de la vida no es necesario. Ya tienes la vida para disfrutar de todo y si tienes a Cristo, lo tienes todo. Hasta la próxima. ¿Qué hay para ver? Bien, queridos hermanos y hermanas, ¿cómo están todos ustedes? Hoy vamos a hablar del misterio de la Santísima Trinidad de la historia de la salvación, pues estamos celebrando esta gran fiesta de los cristianos, que al mismo tiempo la Santísima Trinidad, ustedes saben que es un dogma de fe. El dogma de fe no significa algo cerrado a la razón humana, sino que para entenderlo hay que estar en oración plena, especialmente unido al Señor que te revele ese gran misterio de la Santísima Trinidad. En la misma Sagrada Escritura la Santísima Trinidad aparece desde el libro del Génesis que es el principio. Capítulo 1, por ejemplo, Dios dice hagamos al hombre nuestra imagen y semejanza. Dice que el Espíritu de Dios revoloteaba sobre las aguas y al mismo tiempo Dios al hablar en el capítulo 1 del libro del Génesis va a decir hagamos a ese hombre a imagen y semejanza nuestra. Es decir, que ahí estaba el Espíritu es un plural deliberativo dicen los padres de la iglesia que comentan en este texto del libro del Génesis y después pasamos por todos los otros libros el libro del Éxodo donde Dios habla donde Dios envía a su ángel el ángel el ángel de Yahvé el ángel de Dios a hablar a su pueblo donde el Espíritu de Dios se cierne también sobre los profetas. De hecho, el credo que nosotros que nosotros hacemos en la iglesia los dos credos valga la redundancia porque es un credo que se llama el credo Niceno porque fue compuesto en el concilio de Nicea y el otro de Constantinopla por eso se llama el credo Niceno Constantinopolitano en el año 281 380 que se dieron estos concilios pero que hermoso es contemplar como ya en la iglesia primitiva se tiene claro la definición y también las procedencias y también al mismo tiempo las funciones que hacen cada una de las personas de la Santísima Trinidad un solo Dios y tres personas distintas ese es el gran misterio que aparece en todas las Sagradas Escrituras imagínense ustedes que aparece en el libro también o en el libro de los Evangelios aparece el mismo ángel anunciándole a María el Espíritu Santo vendrá sobre ti la fuerza del Altísimo que te cubrirá con su sombra el santo que van a ser que te llevarán en el vientre es el Hijo de Dios de Jesucristo el Señor pero está hablando de Dios Padre y el santo que van a ser del Hijo de Dios y al mismo tiempo el Espíritu Santo la fecunda con su sombra ¿verdad? como va a decir el mismo ángel Gabriel el Espíritu Santo vendrá sobre ti y la fuerza del Altísimo te cubrirá con su sombra entonces ese capítulo 1 de San Lucas y que se encuentra también en todos los otros evangelios ven en el San Juan porque San Juan lo que va a hablar es que las palabras y su carne y puso su morada entre nosotros ese es el nacimiento o el diálogo para comunicarnos como el Padre en el libro del Génesis ya hablaba del Hijo que ya estaba entre nosotros que existía entre nosotros y de ese Espíritu Santo que procede como decimos en el credo niceno constantinopolitano que procede del Padre y del Hijo que con el Padre y el Hijo reciben una misma adoración y gloria y que habló por los profetas de manera que toda la Biblia está llena de lo que es las tres personas de la Santísima Trinidad y las funciones que realizan y su procedencia especialmente el término Santísima Trinidad déjenme decirle que no aparece en la Biblia como tal uno lo puede encontrar en un sitio en que diga Santísima Trinidad esa es la Santísima Trinidad pero los cristianos viendo que Dios actúa que Dios en la misma Sagrada Escritura camina hace al hombre caminar a lo largo de la historia de la salvación procede de diferentes maneras actúa de diferentes maneras y esas maneras indica cual de las personas de la Santísima Trinidad está obrando en ese momento en la vida de cada persona es interesante ver que el libro de los ocho de los apóstoles también está plagado de la manifestación de Dios trino y uno especialmente empezando desde los evangelios todos los evangelios San Juan el libro de los ocho de los apóstoles donde el protagonista es el Espíritu Santo pero predican a un Jesús que ha resucitado que ha muerto y ha resucitado los apóstoles y que ha sido por voluntad del Padre y San Pablo cada vez que va a empezar una de sus cartas ya sea la carta a los Efesios la carta a los Gálatas siempre dice la paz de nuestro Señor Jesucristo el amor de Dios que es nuestro Padre la comunión del Espíritu Santo esté siempre con todos ustedes que es el saludo justamente que hacemos nosotros en la iglesia cuando el sacerdote va a empezar cualquier liturgia y especialmente en el bautismo donde Jesús también se reveló como el Hijo de Dios y vino la palomita blanca como dicen los mexicanos que es el Espíritu Santo y se oyó una voz del cielo que decía este es mi Hijo el Amado mi predilecto escucharlo en los Evangelios se nota esa presencia de las tres personas también divinas y decía que San Pablo no se desprende de lo que es el amor de Dios que es nuestro Padre la comunión del Espíritu Santo el Hijo que está siempre con nosotros que ha dado la vida San Pablo lo tiene muy claro esa especificación de lo que son las tres personas divinas o la Santísima Trinidad en cada uno de sus escritos y el libro del Apocalipsis termina justamente viendo la presencia del Espíritu Santo en todos los casi en todos los capítulos como al Padre lo presentan como un anciano al Cordero de Dios que es el Hijo sentado en un trono y el Espíritu de Dios que todo lo penetra que todo lo sopla que todo lo invade en el libro del Apocalipsis es interesantísimo decían que en el libro del Génesis aparece y en el libro del Apocalipsis también en todos casi todos los capítulos una de las cosas muy importantes que es bueno que nosotros sepamos que Dios quiso ser un oitrino para acercarse al hombre a través de Jesucristo el Señor Dios Padre el totalmente alto el totalmente infinito el totalmente omnipotente omnipresente omnisciente que está ahí siempre presente ¿verdad? un Dios que veíamos por allá lejos ha querido encarnarse en el seno de María la Virgen por obra y gracia del Espíritu Santo ahí están las tres personas divinas y entonces lo ha hecho para rescatar al hombre que no tenía esperanza el hombre que era pura carne Dios ha querido hacerse carne hacerse hombre para rescatar a esa carne a ese hombre que carecía de una esperanza a no ser que Dios se hiciera hombre muriera por él y resucitara esa es una cosa más bonita de hecho cuando celebramos nosotros el tiempo de Adviento hay siempre una llamada bíblica que dice despierta hombre por ti Dios se ha hecho hombre para rescatar tu naturaleza humana Dios que se hace hombre para enseñarnos a nosotros que el hombre tiene la semilla de la inmortalidad dentro de hecho el Salmo 108 que no habla de la Santísima Trinidad pero habla de que Dios hizo al hombre poco inferior a los ángeles Dios creador y de gloria y de dignidad lo creó y le dio el mando sobre la sobra de sus manos todo lo sometió bajo sus pies ese es el Salmo 8 un Salmo precioso y entonces ahí encontramos también porque Dios quiere salvar al hombre a través de las tres personas divinas de la Santísima Trinidad el Padre que envía al Hijo el Hijo y el Padre que son una sola cosa y que se aman y el Hijo que promete no que procede del Hijo sino que procede del Padre y del Hijo y que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria entonces ese Hijo que promete le daré un consolador le daré un abogado le daré un defensor le daré el Espíritu de Dios el Espíritu Santo entonces el Padre ciertamente actúa como un Padre que es la característica la característica propia de un Padre que ama a sus hijos y tiene una misericordia infinita con ellos nos encontramos con un Dios que ha amado tanto al mundo va a decir San Juan capítulo 3 versículo 14 Dios amó tanto al mundo que entregó a su Hijo único Jesucristo para que todo el que cree en Él no perezca sino que tenga vida eterna de manera que la función del Padre es mostrar su amor a través del Hijo y el Hijo dando la vida para dárnosla a nosotros para resucitarnos a nosotros juntamente con Él y entonces en la asunción en la ascensión perdón vemos como el Señor sube a lo más alto del cielo eso está en el Evangelio según San Mateo al final en el capítulo 24 como el Señor sube a lo más alto del cielo testificado por los otros evangelistas también y entonces subiendo al cielo promete no los dejaré huérfano le daré otro consolador ese otro consolador es el que Jesús en todos los textos del Evangelio según San Juan San Juan es experto en esto decía me voy y me voy a prepararme un sitio para que donde estoy yo estén también ustedes y me voy y no los dejaré solos no los dejaré huérfano le daré al Espíritu Santo entonces esa promesa el Espíritu Santo es promesa del Salvador y eso lo hemos disfrutado también verlo sentirlo el que purifica todo nuestro sentido lo hemos disfrutado con todo nuestro sentido en la Vigila de Pentecostés que ha sido hermosa ese don del Espíritu Santo que se ha derramado sobre nosotros yo personalmente como tú personalmente puedes acercarte a las tres personas divinas de la Santísima Trinidad para tener un crecimiento un crecimiento espiritual un crecimiento personal una experiencia fundante y fundamental esa experiencia fundante y fundamental está sobre todo descifrada para nosotros los creyentes en el credo el credo menciona las tres personas de la Santísima Trinidad de un solo Dios y dice cuáles son las funciones en mi vida por ejemplo yo he tenido la experiencia de que ese credo lo he preparado durante varios años con mi comunidad y he intentado encarnarlo con mi comunidad de hecho hasta en público he invitado a mi familia agarrando una cruz diciendo yo creo en Dios Padre que es lo primero que dice yo creo en Dios Padre todo poderoso pero porque nosotros como cristianos deberíamos de preguntarnos por qué yo hago el credo y digo que yo creo en Dios Padre todo poderoso entonces saber que Dios es Padre es saber que hay uno que nunca te ha abandonado nunca te ha rechazado nunca te ha dejado solo cuál es la característica de un buen padre cuál es la característica de un buen padre pregunto yo la característica de un buen padre es que ama al hijo hasta el extremo y aún siendo como el hijo pródigo que se va de la casa abandona al padre abandona la casa el papá el padre que es todopoderoso está esperándote con las podemos decir así con la con la manifestación de su poder la manifestación del poder del padre está en el amor y en la misericordia recibiendo al hijo con los brazos abiertos y eso nosotros también como cristianos debemos de experimentar como el padre me ha amado me ha creado creador decimos creador Dios me ha creado soy una criatura de Dios Él me ama y yo como cristiano puedo decirlo porque yo que he vivido igual que cualquier muchacho cualquier hombre me he sentido a veces solo me he sentido abandonado he tenido problemas en mi familia pero yo he visto que Dios que está ahí ha sido mi padre ha sido providente ha sido creador y no solamente creador como dice el creador yo creo que es reconstructor que es lo más hermoso reconstruye otra vez y segunda persona de la Santísima Tenidad el mismo credo dice como actúo en mí como actúo en ti como dice el credo creo en Jesucristo hijo único de Dios que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo que nació de Santa María Virgen que padeció bajo el poder de Poncio Pilato todas esas todos esos artículos del credo se llaman artículos es importante que nosotros lo adaptemos a nuestra vida porque yo creo en Jesucristo porque Jesucristo me ha encontrado a mí en una soledad poblada de aullido cuando mi vida no estaba yendo bien cuando yo me he sentido más amado por Jesucristo es cuando yo he sido loco sordo ciego y mudo y porque lo digo loco sordo ciego y mudo porque eso son toda la gente que llega a tocar y a sanar cuando yo no veo el amor de Dios Padre cuando no lo veo a él por ningún lado y no lo puedo aclamar como el ciego de Jericó que dijo Jesús hijo de David ten compasión de mí tráiganmelo acá al ciego que yo lo curo cuando yo no puedo verlo no puedo aclamar porque yo soy mudo Jesucristo el Señor viene y me dice que quiere que haga por ti me impone las manos me limpia me sana yo puedo ser como la mujer adúltera que está tirada por el suelo la mujer adúltera la que encontramos en el Evangelio pero ya el que hace la condena no la levanta y le dice yo tampoco te condeno nadie te condena vete y en adelante no peques más que yo te he perdonado imagínate tú el Espíritu Santo la última persona de la Santísima Trinidad ya hemos hablado del Padre que es todo amor toda misericordia y nos crea y nos recrea otra vez hemos hablado del Hijo que es el que nos cura es el que nos sana es el que es el que nos ha encontrado a nosotros con diferentes enfermedades y ha venido y nos ha curado y entonces la tercera persona de la Santísima Trinidad cuál es su función qué hace en nuestra vida la tercera persona de la Santísima Trinidad no es como nosotros decimos a veces de que él tiene mucho espíritu tiene poco espíritu no el Espíritu Santo que es una persona inunda todo nuestro ser y cuando inunda nuestro ser nos da la certeza de que somos hijos de Dios y nos invita a hablar de Dios en todo momento tanto es así que hasta el corazón como algunos santos San Francisco Javier se le quemaba el corazón porque tenía el fuego del Espíritu Santo dentro y quería evangelizar entonces quería llevar el anuncio hasta la India se fue San Francisco Javier de los de los de la compañía de Jesús compañero de San Ignacio de Loyola pero interesantísimo es que el Espíritu Santo como dice el credo también es señor y dador de vida primera cosa señor y dador de vida que procede del Padre y el Hijo que con el Padre y el Hijo recibe una misma oración y gloria y que habló por los profetas imagínate tú el Antiguo Testamento está repleto de profetas y como el Espíritu Santo le impulsaba a hablar y de que hablaban de lo que Dios le enviaba a hablar porque ellos tenían el don del Espíritu Santo los profetas y por eso también la iglesia que hoy lo tiene el don del Espíritu Santo por eso decimos que era la iglesia también que es una santa católica y apostólica y entonces esa iglesia siempre vivimos pidiendo que el Señor se derrame dentro de nosotros con su Espíritu Santo y que como los apóstoles el día de Pentecostés ese Espíritu Santo nos ayude a hablar lenguas nuevas la lengua de la comunión la lengua de Dios el lenguaje de Dios y que nos haga más dóciles especialmente a ese mismo Espíritu que el Señor a nosotros en este tiempo pues nos conceda vivir ser habitados por la presencia de la Santísima Trinidad que Dios haga de nosotros una habitación un templo el Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre todos ustedes y les acompaño siempre Amén 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Señor. En estos momentos. tantas familias destruidas. Tantas carencias espirituales y materiales. Tantas enfermedades que han destruido emocional y económicamente tantas familias. Tanto dolor, tanto dolor, tanta violencia, tanta violencia, que esa santísima trinidad venga a consolarnos, a darnos esa fortaleza, esa entrega, esa dedicación para nosotros con esta, esta lleno de esperanza, nuestro espíritu, nuestras vidas. Nos den las herramientas para nosotros con este necesidades con nuestro espíritu, la��古ación de prosperidad, nosotros con todas tus mujeres y personas con eso en cada intensidad. nos den las herramientas para seguir adelante, para reconocerte como ese centro de nuestras vidas, de nuestros hogares. Amén. Cubre nuestro país, cubre todos los países hermanos y sobre todo todos esos países que nos sintonizan, todo aquel que tiene carencia, que tiene una necesidad espiritual. Mora en cada uno de sus corazones Y hazte presente Oh Espíritu Santo de Dios Clamamos tu presencia Necesitamos de ti Fortalece Levántanos Aquí estamos Gracias Señor Bendito y alabado seas por siempre Bendito y alabado seas por siempre Señor Gloria y alabanza a ti Santo eres Santo eres Jesús Gracias Señor Gracias Señor por escuchar nuestra oración Nuestras humildes oraciones Gracias Señor por Aceptar esa invitación A cada uno de los hogares que en este día Han clamado tu santa presencia El Señor Nunca nos abandona Y en esta misma semana estamos celebrando lo que es Corpus Christi Así que asiste también el jueves A la Eucaristía en tu parroquia No solamente el domingo Vamos a vivir los sacramentos Como decía Benito No solamente orar en familia Vamos a integrarnos Vamos a recibir el cuerpo de Cristo Que es vida Quien come mi carne y bebe mi sangre Tiene vida eterna Que el Señor te regale una semana muy feliz Su verdad te regale una semana muy feliz Su verdad te da vida Su verdad Su silencio es mi familia Sus valores mi lucero Que lo sepa el mundo entero Que yo estoy Que yo estoy Que yo estoy Siguiendo sus huellas Siguiendo sus huellas Siguiendo sus huellas Siguiendo sus huellas ¡Gracias!